Nuevamente el amor A mi vida regresa Nuevamente el amor Ha tocado mi puerta Otra vez la ilusión A mi vida regresa Repiquetear de campanas Desde mi interior Te me has metido con ganas En el corazón Te me has metido con ganas En el corazón Tu sonrisa transparente Me ha robado los sentidos Lo que siento hoy contigo Antes no lo había vivido Siento que piso entre nubes de algodón Siento que vuelo Porque tú me correspondes Nuevamente el amor Ha tocado mi puerta Otra vez la ilusión A mi vida regresa Nuevamente el amor En el corazón Tu sonrisa transparente Me ha robado los sentidos Lo que siento hoy contigo Antes no lo había vivido Siento que piso entre nubes de algodón Siento que vuelo Porque tú me correspondes La 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 la… ¡Gracias!